Un intento de asalto se registró la tarde de este viernes al norte de Quito. Una mujer recibió un impacto de bala en la pierna al tratar de impedirlo. Había salido minutos antes de una entidad bancaria. En el suelo quedó la víctima. Había recibido un impacto de bala. En sus manos sostenía fuertemente el bolso. Se negaba a soltarlo. Un intento de robo explica la policía. El cual intenta sustraerse la cantidad de dinero que la señora retira. La señora no se deja efectuar el robo y proceden a realizarle un disparo a la altura de una de las extremidades inferiores. Había salido de una entidad bancaria minutos antes. No se sabe cuánto dinero retiró, pero sí una fuerte cantidad. De pronto el taxi en el que viajaba fue interceptado por ampones. Justo le coge el tráfico y le interceptan y uno se mete a sacarle a la señora a forcejearle. Y la señora por no dejarse pues se tira al suelo y ahí donde los ladrones le disparan. Los disparos se escucharon. En el suelo quedaron las vainas. El grito dijo, ayúdeme, ay, 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 ayúdeme. Y se bajó y ahí lo que pega el tiro. Y hoy el tiro que me quedé hasta sonse en el caso. Los hechos se registraron en la avenida Amazonas y Robles en el norte de Quito. De hecho, uno de los impactos de bala atravesó uno de los ventanales de una cafetería. La policía procedió a levantar información. La víctima fue llevada a una casa de salud. Los delincuentes jugaron de la zona. Y salen con dirección. Después de producirse el hecho, sale con dirección a la avenida 12 de octubre. Se perdieron. Se perdieron. El incidente se desarrolló a plena luz del día. Sin importar que por aquí hay bastante afluencia de gente. Se pide a la ciudadanía mejor realizar transacciones o llamar a la policía para el resguardo de valores. Pero no llevar altas sumas de dinero en efectivo porque, más temprano que tarde, usted puede ser la próxima víctima. Informó Marín Caramilló.